¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Este fin de semana Shakira se convirtió en la primera mujer en obtener el galardón a mujer del año de Billboard. Premio que le entregó el mismísimo Maluma, quien no tardó en hacerle una reverencia y ofrecer unas conmovedoras palabras ante los logros de la barranquillera. Por eso hoy te presentamos la reacción de Shakira ante las palabras y el gesto de Maluma al entregarle el premio a mujer del año. Este fin de semana Billboard organizó los primeros premios a las mujeres latinas en la música, en donde la estrella de la noche fue Shakira al ser la primera mujer latina en recibir el galardón a mujer del año, por lo que Maluma fue el encargado de salir al escenario para entregarle el premio, dedicándole unas palabras. Hoy tengo el honor de celebrar junto a ustedes a la más grande, a Shakira. Hoy tengo el honor de celebrar junto a ustedes a la más grande, a Shakira. Dice Maluma, mientras que la colombiana, quien está sentada en su mesa, sonríe con dulzura para luego mandarle un beso cuando el intérprete de 1111 destaca que no solo la considera como una colega más en la industria, sino que también es su amiga. Esta barranquillera hermosa que no solamente admiro, pero que también la puedo considerar mi parcera, mi amiga. Con ella he tenido el placer de trabajar y de compartir mucha, mucha música. Expresa Maluma. Esta barranquillera hermosa que no solamente admiro, pero que también la puedo considerar mi... Tras esto, la cámara enfoca a Shakira, quien con una sonrisa está atenta escuchando al colombiano mientras juega con sus manos. Hoy soy testigo de que Shakira escribe sus canciones desde el corazón y sus experiencias. Y este año supo convertir la adversidad en arte. Sus emociones y dolor quedaron todos plasmados en unos balazos. Shakira rompió la historia con sus letras, generando un éxito que ahora es un himno femenino universal. Hoy soy testigo de que Shakira escribe sus canciones desde el corazón y sus experiencias. Comenta Maluma mientras que todos los asistentes comienzan a gritar el nombre de la cantante. Agregando, señoritas, óigame muy bien que esto les va a gustar. Las mujeres no lloran, las mujeres chin chin factura. Yo sé que esto les va a gustar. Ustedes saben que las mujeres ya no lloran. Chin chin factura. Y tras terminar su discurso, Shakira subió al escenario. Por lo que Maluma realizó el gesto de la venia en señal de admiración y respeto por su exitosa carrera musical. A lo que Shakira no dudó en abrazarlo, dándole un beso y cruzando algunas palabras. Para posteriormente dar su propio discurso con el que empoderó a todas las mujeres. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.